Con todo cariño, para Curso, Villavampa, ¿por qué no? Ay, hasta bien, de nuevo quise quererte, de poco llego a hablarte Así ha terminado toda mi esperanza, solamente recuerdo, no pierda No me caso, no me caso, no me caso con tu hermana No me caso con tu hermana, porque no me da la gana Que me manden a la gana Y este río que anda a bailar, casi, casi me hace llevarlo Y este río que anda a bailar, casi, casi me hace llevarlo Una linda profesorita, colorador me ha salvado Una linda profesorita, colorador me ha salvado Ayer por la tarde, yo te vi charlando Con unos amigos que fue de mí El uno te preguntaba, el otro ya te reía De tu pasado amor Que el otro ya te reía, de tu pasado amor En Guadalaj con mis amigos En Guadalaj con mis amigos, hasta la pata me había guardiado Cerveza diciendo, bolsito diciendo Cerveza diciendo, robosito diciendo Mada rata me había tomado Extrapolta diciendo, baladas diciendo Un rompe poncho me había bailando Atas, atalau la chulita, tamo enamorado con tu juve Si te casabas conmigo, hijito lindo tuviera Atas, atalau la negrita, tamo enamorado con el adió Si te casabas conmigo, hijito lindo tuviera Mañana, amigo, mi chancho, chicharón, te voy a dar Si viene el más tempranito, chuchulita, te va a llevar Mañana, amigo, mi chancho, chicharón, te voy a dar Y si viene el más tempranito, chuchulita, te va a llevar Vamos, Jaime, Pelito, Samuel, los hermanos Flores Por Paraní Qué buena pintura manejas, lastima que eres sobradita Sabes que mi corazón es tuyo, sin embargo mucho me lastima Qué buena pintura manejas, lastima que eres sobradita Sabes que mi pistola es tuyo, sin embargo mucho me lastima No te cuentes a nadie, ya Ya ni peringue, está con proletar Vamos, Lóquimo Eso Vamos, Pedro Vamos, Jorge Mejía Con mal ganas Gracias, Luis Gracias, Luis Gracias, Luis